Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver cómo está el estado actual de Battlefield 4 Ha pasado muchísimos años desde que salió y me gustaría ver en qué estado se encuentra el juego Vamos a comprobar eso mediante la PC, es la plataforma en que vamos a probar el Battlefield 4 Y estoy consciente de que en el Playstation 3 hay más personas jugando Así que este video va a estar súper interesante, sin más nada que decir, vamos a arrancar Y bueno gente, ya estamos en el menú de Battlefield 4 Una de las cosas que más me sorprende es que es muy distinto el menú de Battlefield 4 en PC que en el de Playstation 3 Acá podemos ver la campaña, el nuevo soldado, acá vemos nuestro soldado, no tengo absolutamente nada porque tengo muy poco tiempo jugando en PC Como la tienda, más y bueno, en tema de DLC, por si se lo preguntan, hay muchos DLC que son completamente gratis De hecho todos los DLC ahorita son gratis y podemos descargarlos sin ningún tipo de problema Si accedemos al multijugador, vamos a ver cuántos servidores hay actualmente Tenemos que tomar en cuenta que son las 7 de la mañana, hora de Colombia Por lo que no creo que haya muchos servidores actualmente Vamos a colocar modo de juego, vamos a colocarlos todos Mapas, también todos Espacios libres, vamos a dejarlo todo para que haya más servidores Y tamaño de partida, todas Estamos con todos los servidores posibles Eso sí, acá nos deja escoger América del Norte Vamos a colocar América del Sur América del Norte y América del Sur Que son los servidores que más se juegan acá en Latinoamérica Y vamos a darle ver partidas Y bien, mientras se actualiza vemos que hay muchísimos servidores que están completamente vacíos Se muestran los primeros 60 resultados, usa los filtros para afinar la búsqueda Vemos que hay muchos servidores pero la mayoría están completamente vacíos Acá vemos a 1, acá vemos que hay 9 personas jugando Vemos que hay 62 de 64, por lo menos acá sí hay bastantes personas 2 de 64 en Brasil, pero me da mucho ping por lo que no creo que pueda jugar Pero vamos a entrar acá en conquista hardcore porque es la única que encuentro De hecho vamos a colocar por jugadores A ver si por jugadores podemos encontrar más servers Y aquí podemos encontrar algunos más Vemos que encontramos con mejor ping Ya que bueno, me va mejor en Estados Unidos Y acá se está encontrando directamente en Estados Unidos Hay muy pocos servers pero la verdad es que sí los hay Y se puede encontrar a esta hora de la mañana Que es algo bastante difícil Así que vamos a acceder a una partida a ver qué tal nos va Conquista grande Más que todo hay conquistas Casi no hay batalla por equipos Ni tampoco modo asalto Que me encanta una locura el modo asalto Y vamos a entrar en un modo conquista a ver qué tal nos va Bueno, tardó muchísimo en entrar la partida Y bueno, una vez al entrar me doy cuenta que solamente estamos 4 personas A pesar de que en el menú dijo que había más de 60 Es algo que no entiendo muy bien Pero bueno, vamos a entrar a probar a ver qué tal está el server Ver cómo está el ping Ver cómo está todo actualmente Dice que el servidor tiene una tasa de tick rate elevada Es decir que mientras mejor tick rate tenga Mejor va a funcionar Pero más internet va a requerir Y vamos a entrar a la partida como tal Vamos a entrar a probar algunos vehículos Y ver qué tal va todo En tema gráfico el juego se ve bastante bien O sea, se ve y se siente bastante bien Porque recuerdo que en Play 3 no tenía esta cantidad de gráficos Y bueno, hubo un medio error allí No sé si se logro ver Pero bueno Vamos a bajarnos a ver qué tal Como tema de lag ping o algo similar Me va bastante bien No noto algún problema o algo similar Por lo que en ese sentido Pues el juego va fenomenalmente bien Lo que es que Los dos compañeros enemigos Y mi compañero están totalmente AFK Por lo que voy a tratar mejor de ir a otro servidor A ver si encuentro más personas Si le damos en partida rápida A ver si encuentra personas Creo que sería algo interesante Así que vamos a darle a ver Vamos a darle en modo asalto A ver si hay alguna partida en modo asalto Que esté actualmente funcionando Y vamos a esperar un tiempo A ver si encuentra partida Bueno, sorprendentemente Encontró rápido partida Así que vamos a esperar A ver qué nos sale Y a ver si en verdad Hay personas jugando actualmente Y a ver también Si son un buen número de personas Bueno gente Encontró partida Vamos a ver Entramos Y no hay nadie No hay absolutamente nadie Dentro del server No sé por qué carajo No unió a este servidor Si no hay nadie Nadie hay en el servidor Bueno, vamos a meternos A este hardcore A ver si en verdad Está funcionando Vamos a esperar a que cargue Bueno, entramos en la partida Y por lo menos Hay tres personas Que están AFK Bueno, bueno, bueno Entramos en el de Brasil Porque en el de Brasil Me da la sospecha De que sí están jugando De verdad Voy a entrar en el de Brasil Con 219 de ping A ver si Nos podría llegar a funcionar Por fin Encontramos Una partida Señores Con 168 de ping En Brasil Están jugando Bueno, vamos a entrar A ver qué tal Amigos, el recoil Es sumamente extraño Efe, tenemos un helicóptero por atrás Amigos, es que los momentos Battlefield Son una locura Nooo, nos reventaron Bueno Echimos dos ayudas al menos Ahí tenemos la primera muerte Y nice No, amigos Es que se destruyan así Los lugares En medio de la partida Es que es Una completa locura El Battlefield Amigos Muerto Perfecto Vamos a empezar a pullar Por lo menos En el sitio Amigos, pero es que los ambientes Son una completa locura Acá Efe Vamos a reventarlo A ver si logramos Pilotar un helicóptero A ver Es muy diferente A pilotarlo en En Play A pilotarlo acá En Battlefield Muy diferente De verdad que sí Pero en conclusión Yo creo que Battlefield Es jugable En 2022 Recomendado como para Comprarlo A un precio elevado No La verdad que no Mi amigo me va a ayudar A rescatar Que bien Pero bueno Comprarlo para jugar En 2022 Se podría hacer Si te gusta mucho La saga Porque la verdad Es que Es un juego Que no se encuentran Muchos servidores activos Actualmente Por lo que En ese sentido Yo creo que Es mejor Directamente Adquirirlo Con el Xbox Game Pass O con el E-Play Que también se puede encontrar Disponible mediante el E-Play Y en ese sentido Creo que es mejor Disfrutar de este juego Ya que se puede encontrar A una que otra persona Jugando Y vas a pasarla Bastante bien En caso de que Te haya gustado muchísimo Jugarlo en Playstation 3 Y pasarla fenomenal En este juego Y bueno gente Hasta acá el video Espero que les haya gustado Si fue así Dejen su buen like Comenten Compartan Suscribanse Y nos vemos en el siguiente video Con muchísimo más Un saludo Hasta la próxima gente Chau Yo ando un poco malo Porque la verdad Es que Tengo muchísimo tiempo Que no he jugado Al Battlefield Y ni siquiera me acuerdo Como disparar Así que vale Bueno Hicimos dos ayudas Al menos ¡Suscríbete!